¡Hola a todos! Bienvenidos a Los Encuentros, este espacio que dedicamos aquí en el Cinemaldía a la conversación. Hoy vamos a conversar con equipos que vienen de diferentes países, de Israel, del Reino Unido, de Japón. Como siempre, esto va a ser una especie de torre de Babel, concentrada aquí, en este espacio tan pequeño, pero como siempre, vamos a ser capaces de entendernos gracias al lenguaje común del cine. Así que para empezar, vamos a recibir a nuestros invitados de hoy con un fortísimo aplauso. Nuestra primera película de hoy es una película que viene de Israel. Ellos son el equipo de África, nos acompaña su director, Oren Gerner, su actor protagonista, Mayor Gerner, y su productor, Itay Akira. Seguro que os habéis dado cuenta de que el apellido es el mismo. Ellos son hijo y padre. El director es el hijo, el actor es el padre. Oren, conocí a ella el Festival de San Sebastián. Aquí presentó y ganó el premio Next Students en 2014 con un cortometraje, con su cortometraje de graduación en la Escuela de Cine. Oren, aquella película contaba también una historia autobiográfica. También estaba tu familia de por medio. Tú eres más el protagonista. En este caso, en tu primer largometraje, que presentas en Nuevos Directores, tu familia son los actores protagonistas. ¿Esto es porque te inspira o es una especie de agua? En la película, en el trabajo de fin de estudio, también estaban mis padres y yo, que hacíamos los personajes principales. Y ahora este largometraje es una expansión del primer corto que rodé, y mi padre es el protagonista. Y yo me he retirado un poco. Yo tengo un papel pequeño en la película, pero se trata más de mi padre. Y también es un híbrido, es una combinación entre ficción y realidad autobiográfica. ¿Hasta qué punto el personaje dice que es una mezcla de ficción y de realidad? ¿Hasta qué punto es autobiográfico? ¿Está basado en usted mismo? ¿O hasta qué punto ha tenido que interpretar? La mayor parte no es autobiográfico. Pero por lo menos intento comprender el punto de vista del director y sus instrucciones, y intento representar lo mejor que puedo el papel que él me asigna, la mentalidad de este hombre. Y se trata de alguien que tiene 68 años o más, que está jubilado, y que está perdiendo un poco la vitalidad de su vida. No es mi caso, en la realidad. Pero sí que hay algunas escenas que, debido al entorno en el que tienen lugar, que es un pueblo pequeño, y es nuestra casa, y es nuestro dormitorio. Entonces, sí que el entorno es muy real para mí, porque es mi casa y mi propio dormitorio. Y estas escenas, especialmente con nuestro perro, estas escenas son muy reales, pero también son ficción. Y yo diría que lo principal en esta película, el aspecto principal de esta película, es mostrar los problemas de esta edad, que es una edad en la que, bueno, uno se va haciendo mayor y se trata de reflejar lo que le ocurre a alguien que era una persona muy activa y que, de repente, se ve rechazado. Pero no trata solo del rechazo. El rechazo está presente, pero uno puede llevar mejor o peor ese rechazo. Y lo que hay es que se le ignora. Es como si se hiciera transparente, de repente. Y es como si hablaran de ti sin que tú estuvieras allí. Es ser transparente. Y creo que trata de eso porque esto es mucho más duro de llevar y mucho más duro de aceptar. Una película sobre un personaje que está en cambio, porque además todo cambia a su alrededor. Vamos a poner imágenes a África. Bueno, pues parece que no tenemos las imágenes. Quería preguntarte, hay también de fondo una reflexión, en algunos momentos, muy social y muy política en la película. Me llama mucho la atención un poco el olvido de las nuevas generaciones, el olvido hacia las anteriores generaciones. Y en ese aspecto hay una escena que me parece muy reveladora. Es una escena en la que el nieto le pregunta sobre su vida porque tiene que hacer un estudio familiar y le dice, no me cuentes muchas cosas porque para los abuelos solo reservan una línea en el trabajo. Entonces me pareció una cosa muy dura, esa especie de olvido de las nuevas generaciones. No sé si era una preocupación que tú, Oren, querías reflejar en la película. Sí, en cierto modo creo que es algo que es muy natural en la vida que las generaciones nuevas intenten asumir el papel de adultos responsables y por el camino pues empujen a las generaciones mayores. Pero al mismo tiempo siento que el personaje de mi padre en la película no se centra solo en eso. También trata de la rebelión, de cómo uno se aferra a su lugar y cómo sigue mostrando que uno es relevante, que tiene algo que decir, que su vida tiene sentido y que todavía eres vital. Y creo que hay una tensión entre estas dos generaciones, la generación que está tratando de construir su lugar en el mundo y la generación que todavía se aferra a su lugar en el mundo y que aún piensa que tiene mucho que ofrecer. Y creo que hoy en día en algunas culturas es de una manera y en otras culturas quizás no es así y haya más respeto, no lo sé, y que haya menos diferencias generacionales. Pero en este momento yo creo que se nos olvida y que es fácil pensar que los jóvenes son más listos y que tienen más que dar y más que ofrecer. Y creo que es algo que tendríamos que mejorar. Como decíamos, nos ha acompañado también el productor Itay. Me gustaría que hablara de la parte de producción. No sé si ha sido fácil de poner en marcha esta película. No sé si es fácil ir a donde vendedores. Tengo un director que va a hacer una película con su padre que no es un actor profesional. Es el primer largometraje que produzco junto con el director que también es su primer largometraje. y hay muchos cinematógrafos y muchos expertos en cine que sí se interesan por proyectos de este estilo. Pero en este caso no fue tan sencillo. Mostramos el guión a 300 personas y solo 5 mostraron interés. Y solo conseguimos apoyo de la fundación cuando ya habíamos terminado de rodar. Fue la fundación Rabinovich la que nos dio los fondos. Pero en un principio pusimos nuestros fondos privados para rodar la película. Y lo que es curioso es que pudimos rodar gracias al apoyo de nuestras amistades. El cinematógrafo de la película, el director de fotografía, trabajó mucho tiempo con Oren, el editor también, y nos ayudaron mucho. El título, África. Decíamos que la película transcurre en Israel, en su casa. África viene, creo que es una alegoría, ¿no? De alguna forma. Sí, por un lado, la película tiene imágenes documentales de África, del viaje de mis padres a África. Este es un aspecto. Sí, son imágenes reales del viaje que hicieron ellos a África. Son imágenes documentales. Y por otro lado, es como usted dice, una alegoría. Es como siento África y como siento estas imágenes y como estas imágenes reflejan una esencia de vida salvaje, de vida natural, y es un elemento que a mí me parece que es hacia donde quiero ir, hacia donde debemos evolucionar. Digamos que la vida natural, la vida salvaje, libre, se contradice con cómo vivimos nosotros. Por ejemplo, los elefantes en la naturaleza se comportan de manera diferente que los humanos en este tema. Haces cosas, camas y muebles y cosas así como muy sofisticadas. ¿Eres carpintero en realidad? Es un hobby. Yo era ingeniero y he fundado varias empresas y luego las he vendido. Y ahora, bueno, tengo el dinero para hacer lo que me apetezca y lo que me apetece es trabajar con la madera. Me gusta mucho, pero es un hobby. Hago muchas piezas artísticas en madera. No hago tanto mesas y camas. El tema de este de la vez... Esta cama en concreto no la he hecho yo. Bueno, porque hay mucha maña, lo podéis ver en la película. Muchísimas gracias a los tres y esperamos que tu recorrido por el Festival de San Sebastián llegue también en el futuro y sigues viniendo por aquí con vuestros nuevos proyectos. Muchísimas gracias a los tres. Gracias. Bueno, pues nuestra siguiente parada nos lleva al Reino Unido para ver y para hablar con una película que se presenta también en la sección Nuevos Directores. Es la película Lean Plus Lucy y nos acompaña su director Faisal Bulifa y sus actrices Roxanne Enricho y Nicola Barley. Bueno, Faisal, este primer largometraje tuyo, todavía has hecho varios cortometrajes. Este primer largometraje tuyo creo que se basa en una noticia que leíste en el periódico. ¿Puedes comentar un poco cómo fue el arranque de la idea de esta película? Sí, leí una historia en los medios sobre una persona a la que se le acusaba de robar un bebé. Luego salió absuelta. También había un aspecto de acoso y de suicidio y digamos que es una historia bastante desagradable, pero me llamó la atención y no me la podía quitar de la cabeza porque siempre me ha interesado cómo el grupo a veces puede enfrentarse al individuo. Pero realmente no se convierte en una idea para una película hasta que me inventé la mejor amiga de esa mujer que es un personaje totalmente de ficción y me di cuenta que este personaje de su mejor amiga le proporcionaba equilibrio y entonces empecé a pensar en ello desde un punto de vista cinematográfico. Pensé que me daba la oportunidad de plantearme más preguntas en la película porque cuanta más oposición podía mostrar entre los dos personajes más interesantes se hacía la película o al menos a mí me parecía más interesante más que la realidad del abuso infantil, etc. Lynn y Lucy, como dice el director, y que interpretan a estas dos mujeres, pero bueno, antes de charlar con ellas vamos a verles en la película. Hola, ¿qué tal? Gracias. Jesus Christ, Lynn y Lucy en la fles. Cheers. Cheers. So, uh, what are you ladies up to these days, then? Oh, I just had my little boy and Lynn runs her own salon. Wow, good for you. What about you? What are you doing? Oh, I'm a state agent. Bueno, ahí veíamos a Roxanne y Nicola. Nicola, creo que tú tenías experiencia como actriz, sí que tenías una carrera como actriz. Me gustaría un poco cómo fue tu acercamiento al personaje, si estabas, digamos, la acción transcurre dentro de un barrio indefinido de clase obrera británica. No sé si estás familiarizada con ese ambiente o si tuviste algunos referentes. Bueno, mi experiencia de infancia es parecida a ese barrio. Yo he crecido en un entorno muy similar al de los personajes de la película. Así que no tuve que hacer mucha investigación o prepararme mucho en ese terreno porque conocía instintivamente ya mucho de las reacciones. Y yo tuve la oportunidad de salir de ese entorno gracias a mi profesión de actriz. Pero mucho de lo que ocurre en esa película y lo que le ocurre a mi personaje es muy real. Y el director sabe muy bien lo que quiere. Tuvimos una reunión antes del casting en la que me explicó lo que esperaba de este personaje, lo que esperaba de mí y lo pude mostrar en las audiciones. Me dio instrucciones muy precisas y muy específicas. Y yo tenía que comer comida basura. Y tenía... O sea, me explicó muy bien todo lo que tenía que decir. No me acuerdo exactamente de todos. Tenía que fumar y yo no fumo. Pero me pareció muy interesante trabajar con Faisal porque es un director que explica muy bien lo que espera de ti y además no se rinde. Cuando no consigue lo que quiere, no se rinde. Y entonces yo me dejé llevar y me atreví a entrar en terrenos peligrosos, por así decirlo. Y él es muy apasionado, muy honesto y es increíble. Y sabía que podía confiar en él. Y sabía que estaba preparada para darlo todo de mí y más aún para conseguir lo que él quería y para crear este personaje y que este personaje fuera real y creíble. Y para mí ha sido una bendición ser parte de este proyecto. Cuando leí el guión me pareció ya fantástico y yo no había leído nada que se pudiera traducir también desde el guión a la pantalla. Este creo que es tu primer trabajo y que llegaste al proyecto casi por casualidad. ¿Cómo te llega el proyecto y cómo ha sido la experiencia de tu primer trabajo en el cine? Yo vi un anuncio para un casting y yo al principio no le hice caso. Y luego lo vi de nuevo en otro periódico y me llamó la atención otra vez. Y yo no tenía ni idea de lo que era un rodaje y en lo que me estaba metiendo, sino que quería hacer algo diferente y estaba buscando una oportunidad de hacer algo distinto, lo que fuera. Y cuando apareció por segunda vez este anuncio, dije, bueno, pues hice un vídeo en conversación con el director de casting, Faisal lo vio. Y yo no entendía muy bien a qué me estaba exponiendo o qué era lo que iba a hacer, sino que simplemente estaba emocionada por hacer algo distinto. Y antes de darme cuenta, pues estaba prácticamente rodando. Incluso cuando estaba rodando no era perfectamente consciente en lo que me estaba metiendo. Y ha sido una de las experiencias más impresionantes de mi vida. Y solo le puedo dar las gracias a Faisal, para mí es legendario ya. Y no tengo palabras para explicar o para que la gente pueda entender lo maravilloso que ha sido todo este viaje desde el principio hasta el final, desde que empezamos a hablar. Es una historia tan impresionante. Yo me sentía tan vulnerable y a la vez me parecía todo tan elaborado y a la vez tan sencillo. Y yo quiero continuar con esta experiencia, lo tengo muy claro. Ha sido hermoso. Ha sido hermoso ser parte de algo tan impresionante y verlo en pantalla y ver las reacciones del público y escuchar las preguntas del público. Me hace sentir tan orgullosa de haber participado en el proyecto. Y voy a estar siempre agradecida. Faisal, es una historia sobre amistad, sobre traición, sobre traicionar, decidir entre el grupo y la amistad. Pero de fondo, digamos que hay un escenario que hemos visto muy habitualmente en el cine social británico. No sé si has tenido algún tipo de referencias dentro del género social o algún tipo de referencias también dentro del drama de estas dos chicas a la hora de escribir el guión y después de firmar la película. Bueno, yo era muy consciente de las expectativas que se tienen en el público cuando se ve este tipo de películas. Es el realismo británico. Y en cierto modo quería jugar con estas expectativas. En cierto modo, la película empieza y cuando empieza el público puede pensar ah, esto ya me lo sé, ya lo conozco. Y luego evoluciona de una manera diferente a la que esperas. Y creo que esto es porque quería crear este personaje ambivalente. Y llega un momento en que se convierte en una historia sobre moral y sobre ética y sobre poder. Y esto es lo que lo distingue de aquello que estás esperando en el realismo británico. Porque creo que este realismo social es parte de una víctima. Normalmente se trabaja con víctimas. Y este personaje no es necesariamente una víctima. Tal vez sí, pero creo que tiene otros aspectos. No es un personaje muy humano, completamente humano y completamente ambivalente, por lo tanto. Y en este sentido, yo era consciente de los códigos que estaba utilizando y de cómo transgredía estos mismos códigos. Alan Clark es una de mis referencias, me gusta mucho. He trabajado en los 70 y en los 80, porque sus personajes también son más complejos. Y abraza esta complejidad. Y también estuve viendo Fassbinder, por supuesto. Y sus personajes, de nuevo, también son muy interesantes, porque en sus películas hay una relación muy interesante entre el personaje y el entorno. Creo que Fassbinder siempre decía que si quieres hablar de opresión, tienes que mostrarla en los personajes. Y los personajes no pueden ser puramente víctimas o puramente buenos. Tienes que mostrar también las contradicciones que hay en su interior. Y estos personajes también son oscuros, también son controvertidos. Y me parece que es una forma humana de mostrar el poder y los conflictos y la realidad. Y para terminar, solo una curiosidad técnica. La película está rodada en cuatro tercios. No me parecía apropiado utilizar el formato habitual. Decidí el tres cuartos porque me parecía más relevante. Estuvimos rodando en Exex, en una pequeña ciudad de Exex. Y es una especie de distopía. Es una ciudad que se construyó después de la Guerra Mundial. Y aunque la película no es una distopía en sí, sí que hay muchas escenas basadas en la arquitectura. Y la forma de las casas, este tipo de estructuras, yo creo que encajaban mucho mejor en este formato. Y se expresaban mucho mejor en este formato, en cierto modo. Muchas gracias a los tres por estar aquí, por presentar su película. Lynn plus Lucy, una película que habla de una amistad, de la ruptura de una amistad, de la presión del grupo. Una película en la que todos os vais a poder ver reconocidos. Muchísimas gracias y mucha suerte con el futuro de esta película. Bueno, pues nuestra última parada es en Japón. Quiero agradecer al maestro Takashi Miike por haber tenido la paciencia de esperarnos. Muchísimas gracias por estar aquí. Él, como digo, es Takashi Miike, un director de culto, que va a presentar aquí en el festival su última película, First Love en Zabaltegi. Él es el traductor, muchos de vosotros ya le conocéis, que nos ayuda a comprender y a que nos comprendan en japonés. Gracias. Señor Miike, la película no se ha presentado todavía en el festival. ¿Qué pueden esperar? Por un lado, aquellos seguidores suyos, y por otro lado, aquellos espectadores que no estén muy familiarizados con su estilo y con su obra? Miike, la película no se ha presentado como un hombre. ¿Cuál es el punto de vista? Luego los adultos malos se enfrentan a un cacharro pequeño, se refiere a protagonista, es un cacharro que se enfrenta a este mundo de adultos un poco malos y es una historia que a partir de aquí aparece la figura, el amor y es una historia que se basa en la historia, la trama principal es esta. Sí, pues la trama principal como decía es un boxeador que se encuentra con una call girl y por casualidad se ven metidos en una vorágine de mafias, de asesinos, de policías corruptos, etc. Yo la calificaría como una montaña rusa en la cual el espectador arranca y no puede parar, ahora le traduces eso porque quiero que vean las imágenes. Gracias. 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 Bueno, como veis, es una película intimista. Seguramente este tipo de película quizás no es muy adecuada a este festival San Sebastián. No, no, yo creo que sí, porque Zabaltegui es la zona abierta, entonces tenemos todo tipo de propuestas. Usted lleva una carrera que empezó hace bastantes años, empezó haciendo películas de poco presupuesto directamente al vídeo y con los años se ha ido transformando en un director de culto. Quería saber si ahora, en este tipo de películas de un presupuesto mucho mayor, tiene la misma libertad que tenía cuando hacía esas películas más pequeñas. �pose, cuando el director de la escupenda que se realizaba, tu realizas de un presupuesto que los de un escupendo, de un escupendo que se realizaba en el director. ¿Qué es cuando el director de la escupenda de la escupenda? ¿Cómo se puede hacer que el señor director, con esta edición de los que hay otroie, en el escupendo de la escupenda que es muy exhalable? A lo largo de su carrera profesional, ha intentado siempre mantener su identidad dentro de sus proyectos. Y, de hecho, ha ido trabajando esto de tener un poco de libertad y, por esa razón, ahora con estos proyectos con presupuestos más altos, elevados, tiene una cierta libertad porque ha sabido mantener esta libertad. A la hora de definir la película, yo cuando la estaba viendo decía, esto es una película de acción, es una comedia, probablemente sean las dos cosas. ¿Usted cree que si no hubiera toques de humor en sus películas, se podría soportar en algunas escenas que son muy violentas, si no hubiera un acercamiento más o menos humorístico? ¿Usted cree que si no hubiera toques de humor en sus películas? ¿Usted cree que si no hubiera toques de humor en sus películas? ¿Usted cree que sí? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Es que los creadores de las películas ponen elemento de humor cuando escriben el guión y también cuando hablan con los actores. Y la manera que tienen de trabajar es hablando con los actores y con el guión cómo se puede reflejar el elemento humorístico. Después de la presentación de la película en otros festivales, ¿ha habido críticas que dicen que esta es su película quizás más comercial? ¿Está usted de acuerdo? Sí. No, sino que es una opinión respectable de la gente que ve sus obras, sus proyectos, que es muy respectable que opinen de esta forma. O sea, que si piensan así, que adelante. Tenemos con nosotros a dos nuevos directores aquí sentados en la mesa. Usted estudió en la escuela de cine de Shoei Imamura y empezó a hacer cine siendo muy joven. No sé si tendría algún consejo para nuevos directores de que empiezan. Usted estudió en la escuela de cine de cine. Usted está el juicio en el turismo es obra. Usted estudió en Itie len faithful types de libro quién los científicos que me han Walker decía. Usted, lo que Blessings, tuанные recomendaciones. Usted, el達. ¿Cuál es el gran No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, pues nos quedamos con ese titular. Muchísimas gracias, señor Miki. Arigato. Muchas gracias a vosotros también por estar aquí hoy. Y mañana volvemos aquí a seguir hablando de cine, que es lo que más nos gusta. Hasta mañana. Arigato. Gracias. 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 Gracias.